Música Melissa Paredes dice que famosos de Chollywood le invitaron a salir pero los choteó por su bailarín La modelo Melissa Paredes le confesó en el magazine de la tienda y contó que personajes de Chollywood Le escribieron para invitarla a salir o tomar un café, almorzar sin imaginar que ella ya había empezado una nueva relación Tú sabes cuando piensan que estás soltera todo el mundo te empieza a escribir compañeros, amigos, no voy a decir nombres Cuando una de estas solteras te invitan a salir un cafecito, un almorcito, una comidita y mi novio al lado Dijo Melissa Paredes quien aseguró que los choteó porque estaba con su bailarín Melissa Paredes y Antonio Aranda confirman burlándose que rompieron el matrimonio de la modelo con el gato Cuba Vergonzoso, la ex conductora Melissa Paredes y Antonio Aranda sí que se pasaron de fríos con el último TikTok que colgaron en sus redes sociales Lo cual ha causado más indignación y se ha evidenciado las ganas de querer seguir teniendo titulares en la prensa peruana Ahora que todo mundo sabe que ellos están juntos, la parejita no deja de publicar videos, fotografías y hasta TikTok juntos Esta vez fue la ex esposa de Rodrigo Cuba quien colgó un TikTok al lado de su bailarín Ambos salen bailando pero lo que indignó a sus seguidores es la música que utilizan en este video Tú y yo en la cama dando candela Me había dicho que estaba soltera Tocando la ventana, su novio estaba afuera Me la jugué para que nadie nos vea baby Incluso Melissa Paredes hace la mímica de sacarse un anillo de compromiso en el video En clara alusión que estaba casada y que ella y su bailarín fueron los causantes del fin de su matrimonio ¿Es acaso que esta parejita ya no tiene vergüenza? Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video